Detalles de estas imágenes impresionantes que tenemos a esta hora del día. Vean a esta mujer, ¿no es cierto? Vamos a verlo. Pasa, ¿no es cierto? Una moto, que ahí hemos colocado el círculo rojo para que usted lo identifique. Como si la hace volar, ¿no? ¿Por qué? Porque le jaló el morral que tenía del lado derecho, ¿no? Bueno, esta mujer ha terminado golpeándose contra la pista y arrastrada incluso algunos metros por la velocidad a la que iba esta mototaxi. Esto es San Martín de Porres. ¿En qué punto esta moto ha sido identificada ya por alguien, por los vecinos del lugar? Marcos Matías, con los detalles. Adelante, Marcos. Muy buenos días, Claudia, Pamela y a todos nuestros televidentes. Estamos exactamente en el límite entre San Martín y Los Olivos. Una zona bastante desolada. Esto ocurrió ya hace algunos días. Esta mujer venía caminando justamente apareciendo detrás de la vegetación, de las plantas que se aprecian aquí. Ella venía caminando justamente en este sentido. Y la moto lineal ha entrado justamente en contra. Porque esta justamente es la vía que va en un sentido contrario. Entra la moto lineal en contra y la jala de una manera impresionante. Ella ha terminado siendo jalada aproximadamente, arrastrada, cerca de 6 metros aproximadamente, hasta donde está exactamente ahora nuestro vehículo de prensa. Entonces, esto es realmente lamentable. Esa es la Cámara de Seguridad que ha captado este hecho impresionante. Conversando con alguna de las personas que pasaban yéndose a sus trabajos, nos referían de que esto es de todos los días. Acá pasa de todo y al final no pasa nada porque no hay ninguna reacción de parte de ninguna autoridad. Y como justamente es un límite entre dos distritos, pues siempre está la controversia de que a quién vamos, si viene de Los Olivos o de San Martín. Y al final es realmente preocupante. Vamos justamente a conversar con alguna de las personas que están aquí para ver que nos comenten un poco, ¿no? Cómo se sienten de trabajar acá. A ver, y que nos cuenten los propios vecinos. Porque si el problema aquí es el límite, ¿a quiénes llaman ellos? A la comisaría de San Martín de Porres, ¿a qué otra comisaría? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque la verdad es que esta mujer se ha parado de milagro. El golpe ha sido tremendo, ¿no? Va a un marco. Esta es la avenida Mariano Usteris y Rivero. ¿Cómo es trabajar por acá? Bastante inseguro, tenemos entendido. Acá todos los días hay robo a partir de las 5 de la mañana que yo salgo a trabajar. Entonces, por aquí hay motos lineales con venezolanos. Por aquí mayormente roban puro venezolano. Todos los días, pan de cada día. Por aquí se arrenaba. Después de ayer, una chica ahí la han arrastrado feo. Y a partir de esa misma moto, antes de que roben aquí, abajo también han robado la misma moto. ¿La misma moto ya había robado antes? Sí, en una cartera también, igual, del mismo modo. Cuéntame, ¿esto es exactamente el límite? Los Olivos San Martín. ¿A qué comisaría le corresponde? A la comisaría Laura Caller, que está acá en Marañón, como universitaria. ¿Viene la comisaría o el serenazo, ves acá, de Los Olivos o de San Martín? Sí, en vez en cuando vienen, no vienen siempre, vienen mayormente en el día. Si en la madrugada, nada por acá, tierra de nadie. Acá el joven trabaja acá a diario, mototaxista, ¿no? Y se ha visto una gran cantidad de asaltos, de robos por acá. Y importante resaltar el hecho de que es la comisaría de Laura Caller, según lo que él refiere, la que estaría encargada, pues, de dar un poco de seguridad. Pero valgan verdades, Pamela, Claudia, estamos hablando del distrito de San Martín, un distrito inmensamente extenso, que es muy difícil poder estar en varios lugares. Entonces, como no hay un trabajo muchas veces coordinado entre, digamos, los vecinos, las juntas vecinales y la policía, y los mototaxistas, pues, se genera que ciertas zonas, pues, tomen, digamos, un ambiente crítico. Como lo comentaba el joven, todos los días hay robos a partir de las 5 de la mañana, en el que la gente sale a trabajar, esto se convierte, pues, en tierra de nadie. Y como decía al inicio del enlace acá, pasa de todo y al final no pasa nada. Ahí vemos que es una zona netamente residencial, ¿no? Hay negocios, pero poquitos, ¿no? Y estas son las zonas favoritas, justamente, de los delincuentes, porque no hay mucho movimiento y, efectivamente, la gente se confía, baja la guardia, como esta señora que caminaba despreocupadamente por la pista y ni cuenta se había dado que esta motocicleta estaba pasando por detrás para robarle. Sí, exactamente. Y, justamente, de eso vamos a hablar más adelante también en los próximos enlaces, porque en los últimos días se está viendo bastantes atracos en motos lineales, ¿no? Hay un tema importante ahí con el tema de las motos lineales, con el tema de los brevetes, muchas veces, y del poco control, de la poca fiscalización que se da a las personas que manejan, justamente, las motos lineales. Y, justamente, es un tema que vamos a desarrollar, precisamente, contigo, más adelante, Marcos, pero ahora la advertencia está hecha, ¿no? Para que haya más seguridad en esta zona de San Martín, límite con los olivos. Gracias, nuevamente, por la información. Nos conectamos más adelante, pero a las 6 y 15 seguimos.